¿De qué te está riendo? No sé, ¿vos? No sé, tampoco. No, sos una genia fácil. Te amo. Estoy todo pasada, no me puedo creer. Bueno, no se enoje, que hoy no se coge. No, no es para reírse. No, no es para reírse. No, no, no. ¡Para quiebre! No me acuerdo cuándo empezó a salir con un pelotudo, o sea. ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me jodí, me jodí! ¡En serio! ¡Ay, tu cara! ¡Llamar médico! ¡Llamar médico! ¡Ay! ¡Ay, me muero, Juan! ¡Me muero! ¡Ay, yo te quería lo que te acabas de pasar!